Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema de precios funciona de esta manera. Yo le vendo los anteojos a él y me da una cantidad de dinero. Y eso lo que me permite es un registro histórico que se llama precio. O sea, la cantidad de dólares que me dio respecto al anteojo me da el precio. Eso se convierte en una señal que se transmite al sistema. Entonces, eso genera coordinación de los agentes. Hay algunos que a ese precio quieren vender y hay otros que a ese precio quieren comprar. Y como puede que no se dé que oferta y demanda sean iguales, cuando la demanda supere la oferta, ¿qué va a pasar? El precio sube y cuando se dé el caso opuesto, el precio cae. Es decir, que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Ahora, toda esta magia que resuelve el sistema de precios, partió desde qué situación. Donde yo soy el dueño de los anteojos que le estoy vendiendo a José y José es el dueño de la plata que me está pagando. Porque si no fueran míos los anteojos, los podría vender a cualquier cosa y si en total no son míos. Y él, si la plata fuera de otro, ¿qué problema tendría? Si total es de otro. Entonces, en ese contexto, fíjense que es imposible hacer, el socialismo que es la negación de la propiedad privada. Consecuentemente, ¿cuál es el resultado? No pueden hacer cálculo económico. Y por ende, el sistema se derrumba. Fíjense que cuanto más regulan a un sector, al sector peor le va. ¿Por qué? Porque cuanto más presencia del Estado tienen, esa señal de precios como está, cada vez más contaminada. Y por ende, cada vez funciona peor. En el extremo del socialismo real, el comunismo, no hay propiedad privada, el sistema, ¿qué va a tener que pasar? Se derrumba. De hecho, una de las cosas que hacían los rusos era mandar espías a Estados Unidos. ¿Saben para qué? Para ir a recolectar los precios. Entonces, digamos, para poder hacer esos asientos contables, lo cual también era una ridiculez, porque no estaba teniendo en cuenta, ¿qué cosa? Las preferencias de los rusos, no tenía en cuenta la tecnología de los rusos ni las dotaciones de los rusos.